Saludos, les habla Carlos Barberi desde Colombia, desde Medellín, Colombia. Y ocasionalmente hacemos discusiones académicas en torno a algunos casos clínicos que se presentan cotidianamente. Una discusión que he llamado yo Diagnosis de Modelos. Una discusión que busca mostrar este diagnóstico clínico versus su plan de trabajo. Y de esa manera hemos caminado hacia buscar nuevas opciones en torno a los métodos terapéuticos. Este caso, que hoy llamaremos biprotrusión dental, podría ser solamente una protrusión superior o una protrusión inferior, o ambas como en este caso. Protrusión, no prognatismo. Protrusión y prognatismo, aunque comúnmente u ocasionalmente en algunas culturas se habla como si fuera lo mismo, son dos conceptos distintos. Una cosa es la protrusión, la acción de protruirse, del sion, la acción de protruirse los dientes. Y otra cosa es el prognatismo de la nato, venida hacia adelante, el asnato, aunque se hable solamente de la mandíbula como nato. De hecho, esto es, entonces, una cosa es el biprognatismo o el monoprognatismo o el uniprognatismo y otra cosa es la protrusión o biprotrusión. Lo uno es dental, lo otro es esquelético. Entonces, ocasionalmente, hablamos de estos conceptos y me parece interesante que hablemos de este caso. Un caso donde, digo yo siempre, se nos camufla muchas veces la estrechez transversal. Es posible que ante estos grandes diastemas, muchas veces no entendamos que podría o no haber una protrusión dental alveolar. Y a propósito de los análisis matemáticos que abundan en nuestra academia, yo le voy a hablar de un análisis matemático. Qué bueno sumar la suma mesiodistal de este diente, la suma mesiodistal de este diente, la suma mesiodistal de este diente. Y como no tenemos este diente, de repente sacar esta misma cifra y ponerla, y sumar esas cifras, y una vez sumadas, medir de este punto a este punto, donde deberían estar. Es decir, no en esta protrusión dental alveolar, donde aquí se ve un proceso dental alveolar, un proceso alveolar protruido, versus este hueso basal, que es otra cosa. Entonces, qué bueno poder hacer este análisis. Y a propósito de muchos análisis matemáticos, a veces no tan reales. Este sí podría ser real. Y podríamos llegar y sumar esto y decir, hombre, este diente que mide X deberá vivir acá, este que mide otra X. En fin, y sumar de este punto a este punto, donde deberían estar estos dientes. Recordemos que estas arcadas en su proceso de formación, esta es la mandíbula, tienen cierta cuadratura. Y en esa medida hacer ese mismo análisis con la suma mesiodistal de estos dientes. Y entender que aquí hay una estrechez transversal y que aquí hay otra estrechez transversal camufladas, obviamente, en una protrusión dental alveolar. Ahora, no estamos hablando de problemas de espacio. Estamos hablando de ortopedia maxilar y, por ende, estamos hablando del tamaño de las arcadas dentales, de la estrechez transversal esquelética, no de las sumas matemáticas, que a veces son las que nos confunden, porque abandonamos un poquito el concepto de geometría proyectiva, que es fundamental en el análisis clínico y en el diagnóstico clínico. Entonces, veamos a este paciente que debe referirse no como relación molar, no como paciente clase 1, sino como un paciente en escalón mesial. Recordemos que mientras usted tenga una dentición mixta y no ha empezado el segundo recambio, usted tiene unos parámetros donde debe apoyarse, que se llaman escalón mesial, como es este caso, o escalón distal, si estuviera por acá, o plano terminal recto. Parámetros anteroposteriores más fundamentales que los parámetros de angle para este momento. Atiéndame, solamente para este momento de la dentición. Entonces, en esa medida, yo quiero que usted vea este caso y entendamos qué hay acá y cómo tratar esto. Esto es un día a día, este paciente que a esta edad, sin terminar el primer recambio, tiene un overbide del 30% de pronto. Este paciente, en este estado de dentición, que tiene un overbide del 30%, que no debería ser el 30%, que debería tener el 50%, el 60% o incluso el 70%, nos debe llevar a pensar que este paciente va aumentado verticalmente, que tiene una protrusión dentro del alveolar y va aumentado verticalmente. Ahora, recordemos que hemos hecho un análisis. ¿Quiénes son estos dientes? Si estuvieran bien parados en la tabla alveolar, es decir, si estos incisivos inferiores estuvieran lingualizados, donde deberían estar, y si estos incisivos superiores estuvieran donde deben estar. Es posible que tuviéramos un paciente con un overbide mayor, y por ende, tendríamos que decir que este 30% de overbide es hipotético. Pero, pero, grosso modo, yo presumo que este paciente, la altura facial inferior, puede ir aumentado, porque aquí hay una mandíbula con un buen tamaño, una maxila con un buen tamaño anteroposterior. Lo único que hay es una estrechez transversal, donde se denota claramente un empuje lingual nocivo, del etéreo nocivo, tanto en el arco superior como en el arco inferior. De hecho, recuerde usted que hay tres empujes linguales. El empuje lingual alto, el empuje lingual alto que crea protrusión tipo división 1, el empuje lingual bajo, que crea una protrusión dentro alveolar de los incisivos inferiores, muchas veces causante de mordida cruzada anterior, y existe una biprotrusión dental, una biprotrusión, que es un empuje medio. Entonces, hay un empuje alto, un empuje medio, hay un empuje alto, un empuje medio, y un empuje bajo. Aquí hay una biprotrusión dental. Esto nos debe llevar a un análisis que hay un empuje lingual medio, aquí hay una lengua, un empuje lingual medio, medio, no alto ni bajo, sino completo, un empuje lingual medio. Guardemos este dato, que es académico y es importante tenerlo. Este empuje lingual nos debe tener en este proceso, y nos debe tener aquí, y nos debe llevar de pronto a hablar de razas, de repente nos puede llevar a hablar de una raza, de una hermosa raza negra, donde hay unas arcadas con un tamaño importante, y una protrusión importante, que son sinónimo de buen decir, de dicción, de buen lenguaje, de protrusión, que puede ayudarnos a pensar, en que de repente, no es que la biprotrusión sea mala, la biprotrusión corresponde, a una lengua, que sabe desenvolverse, y que sabe de pronto, manejar el lenguaje. Pero si, si existiese una estrechez transversal, de pronto deberíamos pensar, en expansionar transversalmente, y hacer una cosa que nos mostró Wintler, en sus análisis, que es, la expansión transversal, y la remodelación elíptica, si usted hubiera vaciado estos modelos en silicona, en lugar de vaciarlos en yeso, yo tomaría este modelo superior, y le haría, le haría este modelo superior, le haría esto, es decir, cogería estos dedos, y los separaría, los separaría con fuerza, y muy seguramente, cuando yo separo estos modelos, este modelo de silicona con fuerza, esta premaxila, estos anteriores tenderán a venirse, como una pelota, como si fuera una pelota de caucho, si usted hubiera vaciado este modelo en silicona, yo tendría una mejor herramienta, para contarle algunos aspectos importantes, pero asimismo, operan los aparatos, los aparatos de ortopedia, que hacen remodelaciones elípticas, es decir, una expansión en este sector, y una expansión en este sector, bien manejada, debe llevarnos a entender, que esta premaxila tenderá a caerse, pero yo he traído, de este paciente, hemos construido esta semana, un aparato CLAMP, un aparato CLAMP, para mordida abierta, por hábitos, que yo le mostraré, que le he mostrado en otras ocasiones, y que me parece interesante, esta disertación, porque, porque hay un error, garrafal, a corregir en estos, cuando se pretende, resolver estos problemas, existe una barra ondulada, una barra ondulada, que viene de otras disciplinas, que es una barra calibre, de alambre 9, que es una barra, que tiene tres elementos, que la mostramos, no deje de mirar un video, que mostré hace varios días, que ferula el CLAM, es decir, una barra que mostré yo, que ferulaba el CLAM, es decir, que le quitaba esta virtud, esta virtud, de que si esta fuera la lengua, este dedo pulgar mío, si esta fuera la lengua, de repente la lengua, todo el tiempo saldría de esta manera, y le ayudaría a este omega palatino, a conseguir tamaño, cierto, entonces, de repente entender esto, entender, la remodelación elíptica autónoma, que tiene este aparato, cuando tiene estos topes de lengua, estos topes, no son muelles frontales de Wimler, son topes del alumno de Wimler, que se llama GOR CLAM, que es el creador de este aparato, que es el activador abierto elástico, esto es separado, esto es separado, están embebidos, metidos, en una porción acrílica, obsérvenlos por acá, están metidos, en la porción acrílica, de ese lado, y estos están metidos, en la porción acrílica, de este lado, esto hace que cuando el paciente, primero, que el aparato no esté ferulado, el aparato está a merced, de este grano omega palatino, calibre 47, y por eso puede hacer esto, y si aquí, hay un empuje lingual nocivo, si aquí hay un empuje lingual nocivo, y estos topes de lengua, están alejados de estos dientes, es posible que cuando la lengua entre acá, acá no lo puedo hacer, porque tengo el modelo de yeso ahí debajo, pero cuando la lengua entre acá, esto podrá separarse de esta manera, y esto hará unos importantísimos aportes, al desarrollo transversal, a lo transversal, es decir, aquí no estamos ferulando, en lo transversal, en síntesis, lo que quiero decirle, voy a empezar a hablar de otra manera, porque a veces hablo de manera muy sutil, porque sé, tengo muy claro, que no soy dueño de la verdad absoluta, y por ende, hablo con alguna sutileza, pero hoy voy a hablar claro, es un error, que usted le meta una barra ondulada, venida de otro concepto, a este aparato, que tiene unos topes de lengua, desarrollados por el autor, precisamente, para no ferular el aparato, en el sector anterior, para que el aparato no perdiera, esta elasticidad, se llama, activador abierto elástico, nació como activador abierto, nació en la mente de Gore Klam, y cuando nació, tenía un tornillo, un tornillo que había desarrollado Klam, porque Klam era alumno de Hans Peter Bindler, pero había hecho una pasantía importante, con Martin Schwarz, y conocía los tornillos, Schwarz es el creador del tornillo, entonces le había metido un tornillo acá, y lo llamó activador abierto elástico, es uno de los errores, que corrige Klam con mucha rapidez, y cambia ese omega, cambia ese tornillo, por un gran omega palatino, distinto al omega palatino de su maestro, consiguió un Klam, un omega palatino, en un mayor calibre, que funciona de otra manera, y que es el que le da la clave, a este gran aparato, que estamos estudiando, y que vamos a estudiar, y que todos los días, cuando estamos hablando de él, yo vengo y le muestro este aparato, y le digo que algún día, el Klam tendrá que tener un omega como este, y tendrá que tener unos componentes interoclusales, y tendrá que tener unos arcos vestibulares, así que se puedan ampliar, que se puedan separar, que en lugar de venirse hacia atrás, cuando se expresa el omega, se puedan venir hacia atrás, esto se llama el arco bumper de desarrollo, el ABD, el esvilupo, esto es un arco vestibular, hacia el que tenemos que llegar, y que yo le voy a enseñar a construir a la vuelta de unos días, pero sigamos entonces en esto, entonces esto es un Klam, esto es un Klam, con topes de lengua importantes, para pensar en que hay que aprovechar esta protrusión dentro al volar, hay que aprovechar este nocivo empuje lingual, este nocivo empuje lingual, para que ese nocivo empuje lingual, además de reeducar la lengua, se sepa expresar transversalmente, en síntesis, si usted, a este omega palatino, le pone una barra ondulada arriba y abajo, o solamente una, usted perdió el Klam, usted tiene un Bionator, usted ya no tiene esto, usted perdió el Klam, pero si usted quiere hacer ortodoncia, ortopédica, usted puede usar el aparato que quiera, pero le quiero contar, Klam jamás tuvo esa barra ondulada, esa barra ondulada es de su maestro, y la usa en algunos aparatos Bimler, pero no la usa para esto, estos topes son de Klam, de Gord Klam, y son topes para controlar el empuje lingual, le presento entonces para este caso, el mejor aparato, este caso lo va a encontrar usted mucho, es un caso de un paciente, muy seguramente de raza negra, que tiene una protrusión, que de repente a alguien le preocupa, entonces, en esa medida, pero la estrechez si tiene que preocuparnos, porque no va a haber la posibilidad de alojar estos dientes, y no es bueno que los dientes estén tan protruidos, apoyémonos mejor en las bases óseas que tenemos, tenemos estas bases óseas, este hueso basal, este hueso basal, recuerde cuando hable de eso, tener este plano oclusal enfrente de sus ojos, como un importante referencial, entonces tenemos este hueso basal, y tenemos este hueso basal, este hueso basal, seguramente se ve más prominente que esto, y de repente es bueno pensar, en que aquí hay una protrusión que hay que tumbar, y aquí hay una protrusión que hay que tumbar, para eso se hicieron estos topes de lengua, yo se los estoy mostrando, no como topes de lengua, no les estoy mostrando la virtud de la lengua, sino que les estoy mostrando, como se puede aprovechar lo nocivo de la lengua, para que se exprese esto hacia adelante, y el aparato sea más dinámico, más elástico, con este gran omega palatino calibre 47, 1.2, el calibre 47 es 1.2, por ahí en un vídeo, hace dos o tres días, cometía yo el error de decir que 47 es 1.1, no, 1.2, entonces tenemos este caso, pero atentos para donde vamos, que no hemos hablado, vamos al ignorado, importantísimo, determinante, fundamental, plano vertical, altura facial inferior, y para llegar a esa altura facial inferior, llegamos a este componente interoclusal, estos componentes interoclusales, esto, este paciente, este aparato, tiene unos componentes interoclusales, repito, no se llaman pistas, los llamamos mucho en nuestras comunidades, por desconocimiento o ignorancia, ignorancia no es una palabra peyorativa, ignorancia es desconocer, de hecho yo soy ignorante de muchas cosas, entre todos, todos somos ignorantes de todo, la palabra ignorante tiene una connotación de pronto, muy pesada en nuestros cerebros, pero ignorar es desconocer, yo soy un ignorante de muchos temas, escasamente conozco cualquier tema, medianamente conozco un tema, entonces no, entonces nosotros por ignorancia, creemos que estos componentes interoclusales, creemos muchas cosas de ellos, lo primero que creemos es que se llaman pistas, las pistas son un concepto de Pedro Planas, Casanovas, que el mero nombre evoca dinámica, son pistas, estos son componentes interoclusales, si usted lo quiere llamar acrílico interoclusal, está bien que lo llame, y es un componente interoclusal, que ocasionalmente decimos, ah, esto es un componente interoclusal para levantar mordida, no, por el contrario, es para cerrar mordida, claro que frente a esto, tenemos que hablar mucho, porque yo veo, de hecho busque un video mío en YouTube, siga mi trabajo en Facebook y en YouTube, uno que se llama, cómo levantar mordida o parecido, es posible que alguien me diga, no, yo pongo los planos para levantar mordida, no, si usted pone los planos es para lo contrario, si usted invade el espacio fisiológico, y mete este componente interoclusal, atento con esto, que esto no es fácil entenderlo, porque es geometría proyectiva, tal vez nuestra gran falencia, de la interpretación mecanicista, este componente interoclusal, no es para levantar mordida, ahora, qué es levantar mordida, levantar mordida es, transitoriamente levantar la mordida, con qué fin, con el fin de cerrar mordida, este componente interoclusal, este paso es complejo y tiene que razonarlo, este componente interoclusal, que está invadiendo el espacio fisiológico, es decir, que tiene más de 3 milímetros de apertura, tiene más de 3 milímetros de espesor, está invadiendo el espacio fisiológico, recordemos, esto lo digo todos los días, a veces veo que no está muy claro, ahorita, ahora hablamos de pronto de esta desviación de la línea media ósea inferior, de esta desviacióncita de la línea media, porque está desviada, y hablaremos de pronto de esta mordida telescópica, que es despreciable para tal efecto, pero lo hablaremos en un ratico, si no se nos olvida, porque estoy en el plano vertical, entonces, en el plano vertical, este componente interoclusal, este acrílico interoclusal, mientras se está invadiendo el espacio fisiológico, el espacio fisiológico, este paciente, y todos los pacientes del mundo, exceptuando tal vez los pacientes de los polos, tienen 4 ó 5 milímetros de separación en anteriores, 4 ó 5 milímetros, es decir, es decir, de aquí, desde donde está esta raya, este paciente, cuando está por ahí, viendo televisión, no está de esta manera, sino que está 23 horas y 48 minutos del día, está así, es decir, descubre estos 3 y mete otros 2, atento con esto que me preguntan mucho los estudiantes, o sea que todos los pacientes tienen, entre los bordes incisales, 4 ó 5 milímetros, no, eso no es cierto, si este paciente tiene una mordida profunda y tapa 5 milímetros, es posible que cuando llegue, que en espacio fisiológico, esté con los bordes así de esta manera, de donde estamos viendo, estén así, estén rasantes, rasantes los unos con los otros, aquí, desprofundizó 5, pero como este paciente no tiene cubiertos, sino de pronto estos 2 milímetros o 3 milímetros, este paciente, este paciente, destapa estos dientes, descubre esto, y hace, y mete otros 2 ó 3 milímetros, es decir, el espacio libre de reposo postural, el espacio fisiológico, son 4 ó 5 milímetros de separación en anteriores, que representan 2 y medio o 3 en posteriores, por aquello de la bisagra, porque la mandíbula abre y tiene un cóndilo y una fosa, donde hay una bisagra, no una bisagra tan explícitamente como la bisagra de estos 2 dedos, hay una bisagra donde hay un recorrido de rotación y otro de traslación, es decir, hay una bisagra compleja de interpretar, no una bisagra como el índice y el anular de Barberi, que es una bisagra plena, no, hay una bisagra más compleja, pero no nos quedemos ahí, entonces en esencia, el espacio libre de reposo postural, son 4 ó 5 milímetros de separación, de este 0, llamémoslo desde la oclusión habitual, desde la oclusión habitual, hay 4 ó 5 milímetros de separación en anteriores, que representan 2 y medio o 3, por aquello la bisagra, no es que se abran los 5 milímetros, hay 5 milímetros acá, no, van parejos, pero hay una ligera bisagra, pero la proporción es del 50 ó el 60% en lo que respecta a anterior y posterior, cerca de ese espacio fisiológico, mucho cuidado, no siga con esa proporción del 50 ó el 60%, porque un día dirá, ah bueno, aquí tengo un centímetro de apertura, o sea que atrás tengo 5 ó 6 milímetros, no, aquí las proporciones empiezan a cambiar, por aquello de la traslación de la fosa, del cóndilo en la fosa, entonces, pero en síntesis, volvámonos a donde estábamos, entonces, para qué este componente interoclusal, para levantar mordida, qué es levantar mordida, levantar mordida es mientras estoy usando el aparato, yo quiero que usted entienda, que este componente interoclusal, que está invadiendo el espacio libre de reposo postural, todo el tiempo tiene una reclamación de la mandíbula, que quiere entrar a su espacio fisiológico, y no puede, porque tiene una apertura, porque tiene algo que le está estorbando, tiene un componente interoclusal, y ese componente interoclusal, cuando la mandíbula entra a reclamarlo, es este bloque de acrílico, cuando la mandíbula entra a reclamarlo, ocurre que hay un estímulo de ingresión, hay un estímulo, si aquí está este elemento, y la mandíbula está reclamando esto, esto hará un efecto de ingresión, ingresión es lo contrario a extrusión, ingresión es lo contrario a egresión, egresión es salida, ingresión es entrada, hay un estímulo de ingresión por la invasión del espacio fisiológico, que hará ingresión en estos procesos de entornos dólares, y en estos procesos de entornos dólares, estamos parados plenamente en una discusión de orden vertical, los componentes interoclusales tienen que ver básicamente, o casi que única y exclusivamente, no tan así, pero déjeme aliterarlo de esta manera, déjeme darle énfasis al lenguaje para que se obligue a pensar, los componentes interoclusales son elementos que básicamente tienen responsabilidad de orden vertical, que veo a veces que nosotros creemos que el acrílico interoclusal se pone por una u otra cosa, el acrílico interoclusal no se usa en los aparatos, más que por pretensiones de orden vertical, ya sea por mantener la dimensión vertical, donde se deben usar componentes interoclusales que no excedan el espacio fisiológico, y si tienen mayor apertura, si tienen 2, 3, 4 mil, 2, 3 no, el espacio fisiológico en posterior es 3 y medio, 3, 3 o 3 y medio, 3 y medio, 4 perdón, y por ende si se tienen componentes interoclusales de 3 y medio o 4, tenemos componentes interoclusales de 2 y medio, 3 perdóneme, el espacio libre de reposo postural son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2 y medio, 3 en posterior, si tienen 3 milímetros, usted no está invadiendo el espacio fisiológico, esos planos interoclusales no van a ser ingresión, la ingresión la hacen, si ese componente interoclusal tuviera más apertura de ese espacio fisiológico, habría un efecto de ingresión, porque habría una reclamación de la mandíbula de su espacio fisiológico, pero si usted tiene una réplica del espacio fisiológico, y tiene un componente interoclusal, usted tiene un aparato literalmente pasivo en torno al plano vertical, pero sigamos adelante, entonces en la medida en que usted tenga este componente interoclusal, estos componentes interoclusales están puestos aquí para cerrar mordida, entonces usted no puede decir, como decimos muchas veces, es que yo pongo componentes interoclusales para abrir mordida, no, es posible que usted la tenga abierta en este momento, porque tiene una mordida constructiva con la que hizo esta gran apertura, estos días hacemos en luna, hacemos una charla de la mordida constructiva, interesante, tema muy sin mucha, un tema todavía muy crudo, estos días hacemos una discusión de la mordida constructiva, entonces, pero no nos salgamos, entonces estos componentes interoclusales, está puesto aquí, porque pretende encerrar mordida, aunque ahora esté abierta, este componente, usted no lo puso para abrir mordida, si usted lo puso para abrir mordida, mientras el paciente usa el aparato, sí, pero este componente, esta reclamación del espacio fisiológico, por parte de esta mandíbula, que todo el día estará diciendo, que todo el tiempo estará reclamando, la musculatura estará reclamando, y apretando este aparato, va a hacer que estos dientes ingresen, y estos dientes ingresen, y si ingresan, en la medida en que ingresan, estos anteriores, podrán entrar más, en la medida en que se hundan, que ingresen, estos dientes podrán, es decir, los componentes interoclusales, están hechos, cuando invaden el espacio fisiológico, para producir ingresión, es decir, para cerrar mordida, para eso están hechos, o están hechos también, si están, si están réplica del espacio fisiológico, también están hechos, única y exclusivamente, para no aumentar la dimensión vertical, sea hasta el momento de decirle, todos los aparatos que usted ponga, con aperturas por encima del espacio fisiológico, y no ponga componentes interoclusales, los dientes egresarán, y cuando egresen, usted sí está abriendo la mordida, usted puso, usted no tiene acrílico interoclusal, pero usted tiene un componente, que va a ser ingres, que va a ser egresión, y por ende, va a aumentar la dimensión vertical, es decir, usted, más que decir, no, yo puse acrílico interoclusal, porque quiero aumentar la dimensión vertical, debería decir, no, yo no puse acrílico interoclusal, porque pretendo, post tratamiento, en el tratamiento, egresar los posteriores, y los posteriores superiores, para aumentar la dimensión vertical, eso, es un juego de palabras, de alguna complejidad, que es el que hace, que de pronto no hayamos interpretado, de qué depende, que los aparatos tengan o no, componentes interoclusales, ahora, hay que aclarar, yo estoy hablando, en este momento, de unas terapéuticas, llamadas, terapéuticas, respetantes, del espacio libre, de reposo postural, del espacio fisiológico, por esa razón, estamos hablando de componentes interoclusales, o no, hay terapéuticas, como es el caso de Wendler, que no contemplan, a plenitud, del plano vertical, y lo manejan, desde el desarrollo, de los maxilares, desde el avance, de otros aspectos, pero los aparatos, respetantes, del espacio fisiológico, trabajan, desde el espacio fisiológico, con componentes interoclusales, o sin ellos, o atiéndame, esto que es más importante, que los dos enunciados anteriores, o, o mistos, componentes interoclusales, mistos, para permitir, la egresión, de unos dientes, y la extrusión, y la ingresión, de otros, la ingresión, de unos, y la ingresión, de otros, o la ingresión, solamente de unos, es decir, aquí hay un juego, de geometría proyectiva, de enorme complejidad, que todavía no hemos entendido, y por ende, es importante que entendamos, que aquí estoy hablando, de aparatos, respetantes, del espacio fisiológico, aquí no estoy hablando, de neurofisiología, y de buscar, mediante algunos estímulos, resolver los problemas verticales, no, de hecho, estos métodos, buscan, primordialmente, resolver los problemas verticales, ahora, ¿cuál es el primer plano a resolver? El plano vertical, desprofundizar una mordida, es darle vigor, a una mandíbula atrapada, desprofundizar una mordida, es, es el día a día, usted más que mordidas profundas, usted más que mordidas abiertas, se encuentra mordidas profundas, atrapa, cambié de modelos, atrapamiento de la mandíbula, esto llama atrapamiento de la mandíbula, una mandíbula que está atrapada, y que no tiene la dinámica suficiente, la tenacidad, la dinámica para producir desarrollo, por esa razón, es importante que entendamos, aquí estamos hablando de, este paciente, este aparato, si este paciente tuviera un aparato bimaxilar, los componentes interoclusales, deberían no estar, o estar mistos, es decir, este acrílico interoclusal, este aparato no es de aquí, es decir, este aparato no es de aquí, entiéndame, es decir, este acrílico interoclusal, debería estar en contacto, con estos dientes superiores, en este caso, y en inferior, no debería haber contacto, los posteroinferiores, deberían estar así separados, separados severamente, de los posteroinferiores, para qué, para que pudieran egresar, le estoy hablando, de componentes interoclusales, mixtos, aunque yo sé, que donde estamos parados, estamos en una discusión, de suprema complejidad, de geometría proyectiva, que a veces, creo yo, que no entendemos, los, pero para cerrar el tema, le diré, los componentes interoclusales, son componentes, de orden vertical, responsables, de aumentar, mantener, o disminuir, la altura facial inferior, y si usted, quiere hacer ortopedia, desde el plano vertical, piense en aparatos, respetantes del espacio fisiológico, y esta semana, hablaremos de las mordidas constructivas, para poder producir, ese crecimiento vertical, ese manejo vertical, y no quedarnos atrapados, en un vocablo, que todavía pulula, que es, el avance de la mandíbula, el avance de la mandíbula, no, vamos a hablar, de componentes interoclusales, pero para cerrar ya, para terminar, le quiero contar algo, que le estoy debiendo, que es esto, yo quiero que usted vea, esta línea media desviada, esta desviación, de la línea media ósea, recordemos, que hay una línea media dental, que hace referencia, a la relación, entre estos dos centrales, se llama la línea media dental, es posible que, y debe coincidir, con la línea media ósea, también llamada línea media, esquelética, u ortopédica, es decir, el centro de este hueso, que nos lo muestra muchas veces, el frenillo, aunque el frenillo, a veces nos engaña, porque acude, ante las desviaciones dentales, entonces, el centro, esta papila incisiva, todos estos elementos, nos muestran, el rafé medio palatino, nos muestran, el centro de la maxila, es posible que este diente, esté inclinado, recostado, hacia este lado, entonces, es importante entender, cuál es el centro, cuál es la sínfisis, cuál es el centro, esquelético, el centro, que es el centro, la línea media verdadera, o esquelética, y que, u ortopédica, y que debe corresponderse, con la línea media, ortopédica inferior, que es más fácil de reconocer, porque generalmente, hay una sínfisis, una sínfisis, que es una brida cicatrizal, de que embrionariamente, en el feto, estas dos entidades, estuvieron separadas, y que no tiene, ninguna discusión, en este momento, pero es el centro, es el centro de la mandíbula, este centro de la mandíbula, está desviado, con respecto al centro de la maxila, porque está desviado, cuando usted mira, este gran escalón, este mayor escalón mesial, que hay por este lado, observe, observe esta, observe esto, y observa este, escalón mesial, no tan severo, por el otro lado, por el otro lado, esta cúspide, cae en este centro, por el otro lado, está así, aquí está así, entonces, aquí hay una desviación, causante seguramente, por este contacto, porque hubo una mordida, telescópica, en la dentición permanente, que se logró librar, después a la aparición, de los permanentes, de los seis, pero este paciente, tiene este, tiene este recuerdo, y por ende, aquí debería pensarse, en unos tallados selectivos, en unos desgastes, y en unos agregados de resina, es posible que este diente, que estos dientes, necesiten unos, unos agregados de resina, en esta cara vestibular, y un aplanamiento, de estas cúspides, y es posible que arriba, ocurra exactamente lo mismo, se requiera un componente, de soporte, afortunadamente, ya el paciente, está en su método terapéutico, que es este, pero sería muy bueno, pensar en esto, porque de otra manera, es posible que, que con el tiempo, se nos exprese, esta desviación, de la línea media ósea, entonces, los tallados selectivos, que son unos tallados, oclusales, o unos agregados, oclusales, que nos mostró, Pedro Planas, tallados selectivos, desgastes de resina, desgastes, y agregados de resina, que no hemos podido entender, pero si entendemos, los tallados interproximales, los iatrogénicos, tallados interproximales, todavía, pululan, en nuestras comunidades, académicas, y dicen, que tenemos que tallar dientes, cuando hay apiñamiento, que frente a esto, hay que hacer tallados, o exodoncias, de dientes decididos, colapsando el tamaño, de las arcas dentales, entonces, lo uno es tallados verticales, se llaman, tallados interproximales, y atrogénicas, guías de erupción, y lo otro, son tallados horizontales, tallados horizontales, con la fresa, de manera horizontal, y agregados de resina, son tallados selectivos, o componentes, de resina, que nos enseñó, Pedro Planas, para entrar a corregir, muchas situaciones de estas, en síntesis, cerremos este, cerremos esta discusión, le presento, el clan, para mordida abierta, por hábitos, con componentes interoclusales, porque es probable, que la altura facial inferior, esté aumentada, en muchas ocasiones, ahora, es posible, que usted se encuentre, mañana, un paciente, con un componente interoclusal, que use componentes interoclusales, mixtos, es decir, que este acrílico, sea necesario, desgastarlo, en la porción inferior, dejarlo, sin contacto, con dos, tres milímetros, sin contacto, para que los dientes, egresen, ante una mordida profunda, y que el contacto, con los dientes superiores, este, y que haya contacto, del componente acrílico, el componente interoclusal, con los dientes superiores, no sin antes, aclararle, que esto está liso, que estos componentes, se deben hacer lisos, es decir, quedan plasmadas, las cúspides, porque si no, quedan plasmadas, las cúspides, se convierte, en una férula, es decir, si estos planos, no estuvieran lisos, si estos planos, no estuvieran lisos, no hubieran sido desgastados, este paciente, no tendría la posibilidad, de hacer ningún movimiento, de lateralidad, con el aparato puesto, porque estarían ferulados, porque el acrílico, que entra en estas fosas, no deja mover el aparato, este acrílico, entonces por esa razón, estos planos están lisos, desgastados, lástima que, que yo no estoy viendo bien, o que yo no alcanzo a ver, ojalá ustedes estén viendo mejor, aquí hay unos componentes, interclares listos, lisos, es decir, este acrílico, no entra en las fosas, yo tengo un aparato, con el que muestro, que tuve que, traer sin el brillo, porque sin el brillo, es más fácil mostrarlo, que es este, esto es un plano liso, esto es un plano liso, los planos lisos, en contacto, no son desgastados, los planos desgastados, son otra cosa, lisos, es que las cuatro, las cinco cúspides, contactan con el diente, pero tienen la posibilidad, de moverse, de moverse en los dientes, porque no están, atrapados en las fosas, que se meten con acrílico, estos son los planos lisos, este aparato, tiene planos lisos, y básicamente, es lo que le quería contar, por su atención, muchas gracias, estamos en contacto, no se olvide, jalarme las orejas, o recordarme, la próxima semana, Barberi, nos habías prometido, una discusión, acerca de la mordida constructiva, prepare sus preguntas, para que hablemos, de la mordida constructiva, mordida de trabajo, o cambio de postura, de la mandíbula, a modo de terapia, a modo de preactivación, mio funcional, muchas gracias, gracias, Gracias.